Todo estuvo espectacular, ven yo te quería preguntar, ¿tú vendes esos pasteles? ¿tú vendes eso por internet? No, nada, sabes, si me han preguntado, pero eso vender por internet no es muy complicado. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero yo te puedo ir ayudando poco a poco a cubrir esos pasos que vas a poder necesitar y podemos trabajar uno semanalmente, ¿qué te parece? ¡Súper, me gusta! Bueno, hagámoslo. Paso 1. Primero escoge el nombre de tu tienda, algo que sea fácil de recordar por los usuarios y encuentra el diferencial de tu producto. Paso 2. Escoge la plataforma, puede ser un sistema gratuito o pago. Muchas te ofrecen la posibilidad de gestionar tus productos, tus clientes, los pedidos. Algunos servicios tienen plantillas predeterminadas y hasta puedes unirte a un marketplace. Paso 3. Añade la mayor cantidad de tus productos que puedas ofrecer con descripciones concretas y claras. Paso 4. Escoge los sistemas de pago que quieres emplear. Puedes incorporarlos gradualmente entre más opciones le des a los clientes, mejor será. Paso 5. La logística. Escoge el método de envío de tus productos. Muchos aliados te ofrecen recursos que permiten que tú y tus clientes puedan hacer seguimiento a los envíos. Paso 6. Revisa todo el marco legal de tu tienda. Tus clientes tienen que percibirlo. Paso 7. Aprovecha todas las herramientas de mercado digital como redes sociales, blogs y correos electrónicos. Y así, la vitrina de tu negocio podrá llegar a miles de pantallas.